Hola a todos, yo soy Lady Elia y bienvenidos al capítulo número 2 de la serie del Daria. Espero que os guste el capítulo anterior y comenzamos. No tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado desde que el famoso jamón me encerró aquí. Simplemente tenía la impresión de haber estado aquí durante horas, incluso durante todo el día. Empezaron a invadirme pensamientos lúgubres y las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. En ese momento escuché un trincinio de llaves detrás de mí. Sorprendida, he alzado la cabeza para ver de dónde provenía el salido. Alguien acababa de abrir la puerta de mi jaula. Sí, por fin. Vale, no es la persona más amable del mundo. No tiene una pinta de ser el amigo de los niños. Por su complexión supuse que era un hombre. Llevaba una máscara y se encontraba enfrente de mí sin decir una sola palabra. Extrañamente se trataba de la persona menos extraña que había encontrado hasta ahora. A ver, la verdad es que sí. Por eso me he sentido un poco más tranquila al verle y retroceder para dejarme salir. Tranquila tampoco, eso también te lo digo, ¿eh? ¿Puedo irme? El hombre puso un dedo en sus labios para ordenarme guardar silencio. En cierto sentido, yo me imaginaba que no estaba siguiendo las órdenes de Mico. Era sentido, deseando salir de ese sordido lugar. Madre mía, es sordido, pero qué vocabulario, ¿eh? Por fin alguien me ayudaba. No quería causarle problemas. No vamos a juzgar a la gente por su apariencia. Nos ha salvado la vida. He dado algunos pasos fuera de mi jaula. Algunos pasos fuera de mi jaula. Después he mirado a mi alrededor, buscando una posible trampa. Cuando me he girado para darle las gracias al hombre que me había ayudado. Se había ido. De nuevo estaba sola y era libre para irme si lo deseaba. Como había visto un monstruo sumergirse en el estanque que había delante de mí, pensé que irme nadando no era la mejor opción. Así que la única forma de escaparme era subir por esas interminables escaleras. ¡Uuuh! Que hay un tutorial ahora. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué fantasía! ¡Que esto se mueve! Vale, es que yo me he acostumbrado ya a corazón de melón. Y no sabía yo que esto era tan interactivo. Escalera a escaracol de la presión. ¿Ok? ¿Se gasta algo? Vale, pues no. No se gasta nada. Vamos a ir para arriba. No había prestado atención durante el descenso. Pero aquí había agua y flores que nunca había visto. Sí, sí, sí. No se está gastando energía o PA o lo que sea. Pues bien. Aunque entonces no sé cuándo voy a empezar a gastarla. Era bonito e inquietante al mismo tiempo. La verdad es que sí. Esto, aquí hemos venido. Así que supongo que habrá que seguir subiendo. Ah, mira. Esto sí que lo habíamos visto. Sala de las puertas. Subir tantas escaleras me hizo sudar mucho. Pues mira, yo estoy aquí tranquilamente con mi ratoncito. Seguramente... ¿Eh? Ah, vale. O sea, yo he visto el tutorial. Seguramente la salida se encontraba a la izquierda, a la derecha. Podría encontrar algo si estuviese la escalera después, a la izquierda siempre. Llegué a un pasillo largo con los colores más cálidos que había visto en mi vida. La verdad es que sí, son colores más cálidos que había visto en mi vida. Muchísimas gracias a mí que vivieses en Noruega. Mientras intentaba avanzar, terminé por chocarme con alguien y me caí, produciendo un cierto estruendo. Discreción cero. Un hombre se inclina hacia mí. Tienes un dolor delicioso, Mara. ¿Es hora del almuerzo? Madre mía. Madre mía. No me toques. Sí, sí, sí. Diríamos eso. Claro. Le he empujado antes de ir por donde había venido. Madre mía, qué mozo, ¿no? ¿Por qué te vas? Sala de las puertas. Sala de cristal. Sala de cristal. Vamos aquí a donde nos han raptado. Ah, pues no vamos porque no hay nadie. Qué bien. Vale, pues volvemos a la sala de las puertas. Poniendo a la gran sala con diferentes puertas, vi a alguien cerca de las escaleras. Me escondí inmediatamente detrás de una columna. Ahora sí que gasto. Vale, no, sigo sin gastar. No entiendo. Por suerte, para mí, él no me vio. Y desapareció rápidamente por la puerta al fondo de las escaleras. Vale, también era mono. Dios mío, no consigo hacer un paso sin encontrarme a alguien. Salir de aquí va a ser más complicado de lo que creía. Pues vamos a la despensa. A ver si comemos algo. Mis pasos me guiaron a otra habitación que parecía una cocina. El objeto que parecía una columna. Una columna, ¿sabes? Una columna gigante no me sonaba de nada. Pero los estantes y la comida en la mesa me dejaban más tranquila. Cualquiera que fuese a este lugar, había comida. Pues la verdad es que sí, vamos a ser listas. La comida siempre. Y aquí parece que hay un montón de patatas, así que... Yo podría vivir perfectamente aquí escondido. Cluc, 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 cluc. Mi estómago ha empezado a hacer ruido. Maldición, he debido estar encerrado más tiempo del que creía. Me muero de hambre. Pues come, tía, pues come. No tocar nada, coger algo de comida y tanto. Bueno, a ver, estamos en un sitio que no es nuestra casa y hay gente que nos está buscando. A lo mejor nos matan por coger comida, así que... Vamos a esperarnos otro momento para robar ya comida. No vamos a tocar nada. Era mejor evitar tocar nada. Estaba a punto de dar media vuelta cuando me encontré cara a cara con un hombre otra vez. Dime que es el mismo día antes, por favor. Ay, no, pero... Es un elfo. Sí, ¿no? Vaya, ¿qué tenemos aquí? Esta vez no he podido escapar. Ha bloqueado la salida. Shit. Ese recuerdo no se ha quedado grabado en tu memoria. He perdido una imagen. Mierda. Teníamos que haber robado comida. Era un hombre vestido de blanco, con cabellos largos por debajo de las orejas puntiagudas. Definitivamente. Me estoy preguntando si en lugar de haber entrado en el círculo de setas, me habré comido una. Totalmente. Es lo que me estaba preguntando yo también. ¿Qué haces tú aquí? Yo... No puedo creérmelo. ¿Otra vez tú? Ay, son nuevos de antes. Bueno, los nuevos de antes. Este no, estos nuevos. ¿Alguno unicornio? Las... Las seguían dos personas. Entre ellas, los dos hombres que casi me atrapan antes. Pero, ¿qué ocurre aquí? Esta humana se introdujo en la sala de cristal y ahora está robando comida. Oye, oye, oye. Yo no he cogido nada de comida. Eso es falso. Cuando he llegado, se disponía a salir y no llevaba nada encima. Exacto. Yo no he cogido nada. ¿De verdad crees que vamos a creer en una ladrona? Le estoy diciendo que no. ¿Y los alimentos que han desaparecido? No he sido yo. Esto, la verdad es que fue un pe... Fue un pequeño del refugio que lo cogió y ya le he regañado. Justamente venía a comunicártelo. Menos mal. Eh, está bien. Les dije que no había sido yo. Toma, pues no creerme. Sin embargo, han robado de la sala de alquimia. Falta una lágrima de dragón. O sea, la tengo que tener yo, ¿no? ¿Lo veis tú? Devuelven a esa lágrima ahora mismo. ¿Una lágrima de qué? Eh, yo no tengo nada de eso. Ni siquiera sé de qué están hablando. Devolvedle a su jaula y esta vez vigilad que no se mueva de allí. Quizás así se le refresque la memoria. ¿Por qué eres tan borde, amiga? Bueno, tan borde, no tan cruel. Acabo de llegar a un sitio random en el que no me entero de nada y ya me estoy deteniendo por segunda vez. No, no quiero volver allí. ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? ¿Cómo quiere que robe algo si ni siquiera sé cómo he llegado a parar aquí? A mí no me hables de esa man. Se disponía a replicar algo, pero el hombre que tenía un cuerno la ha cortado. ¿Con el cuerno? Nico, por favor, al menos podríamos escucharla, ¿no crees? Vale, parece que este señor es la voz de la razón. Gracias. Como queráis. Muy bien. Bueno, cuéntanos, jovencita, te escuchamos. Vale, y ahora yo que les cuento a estos señores que me he metido en un círculo de setas y ha aparecido aquí, gratuitamente. Pues bien. Todo el mundo me está mirando. Eso me intimida bastante. Sobre todo el del medio, que está muy tocho. O sea, está muy petado. ¿Y por qué va sin camiseta? No lo entiendo. No sé qué decir. No sé por dónde empezar. ¿Me llamo esto? No, no, no. Segundo. O sea. Va. Ha empezado a golpear el suelo con el pie impaciente. ¿Aquí no hay un lobómetro? No entiendo yo bien esto. Simplemente explícanos cómo has llegado hasta aquí. Eh, bien. Solo recuerdo que estaba paseando por el bosque. Caminaba cerca de unas setas un poco extrañas que formaban un círculo. A continuación aparecieron unas luces. Desde entonces no entiendo nada de lo que pasa. Ella, sincera. Sin duda, se trataba de un círculo de hechicería. No jodas. Ya que era un trampolín. Espera. ¿Has aparecido directamente en la sala del cristal? Sí. Cuando la luz desaparecía, aparecía allí. Pero... Eso es imposible. Esa sala está protegida. Pues no tanto. No creo que esté mintiendo. Por favor. No quiero problemas. Solo quiero volver a casa. Desafortunadamente... No sé hablar hoy, eh. Desafortunadamente, eso también es imposible. Los círculos solo funcionan en un sentido. ¿Qué? Vaya mi mierda, el círculo. Devolvedla a su jaula. Iremos a buscarla cuando estemos en condiciones de devolverla a su mundo. No serás tú el castiel de este juego. No voy a hacer eso. Jamón se ha acercado a mí, dispuesto a agarrarme del brazo de nuevo. Como un acto reflejo, he retrocedido varios pasos para alejarme de él. No, no, no volveré allí. Ahora que lo pienso, ¿cómo conseguiste salir? Una pregunta. Eso es cierto. Dices no saber nada, pero has sido capaz de salir de allí. Alguien abrió la jaula. Creo que se trataba de un hombre. Iba vestido de negro y llevaba una máscara. No es posible. Nosotros aquí perdiendo el tiempo mientras que él sigue deambulando por aquí. Jamón, ven conmigo. Vamos a registrarlo todo. No me van a cerrar. Y a ella, a la celda. Pero nada, me va a ser rápido. El hombre de piel morena salió de la habitación al mismo tiempo que la mujer llamada Miko. Y jamón. El del pelo negro fingió salir antes de girarse hacia mí. En fin, más bien la persona que había detrás de mí. Eh, Kero. El chico me dijo que había escondido los víveres en algún lugar. Pero no he tenido tiempo de buscarlos. ¿Te encargas tú? ¿Y quién es Kero? Ah, el unicornio, ¿no? ¿No deberías hacerlo tú? Oh, no. Eso no se encuentra entre mis funciones. Ha salido de la habitación. Parecía contento. Madre mía, este pavo. Eso lo está pasando grande, ¿eh? Me apasiona. Lo que no parecía gustar la especie de unicornio. La verdad es que es un unicornio muy raro. Voy a hacer inventario en la sala de alquimia. Nunca se sabe. Quizás hayan desaparecido más cosas. ¿Podrías arreglarte el asquero? Eso es el nombre de este señor. Vale. Claro, no te preocupes. Así que se llama Kero. Vale, sabemos que la señora Aski, que corta el bocalado, se llama Miko. Y que lo que parece ser su segundo al mando, se llama Kero. Una vez que todo el mundo había salido, nos hemos quedado solos. Esto, bueno, pues rumbo a las mazmorras. ¿Vamos? No, no lo volveré a repetir. No volveré allí. Mira, cuando me volváis a meter en la mazmorra, os parto la boca a todos, ¿eh? Vamos, vamos, no me grites de esa manera. Quizá tengo una solución. ¿De verdad? ¿De qué se trata? Si me ayudas a recuperar los víveres que el pequeño se llevó, quizá Miko cambie de opinión respecto a ti y no te envíe a las mazmorras. ¿Tú crees? De acuerdo. Vamos, que ya me tienen aquí como a su cret haciendo recados. Dios, qué fantasía, ¿no? No sé si será solo una impresión, pero parece ser mucho más amable que los demás. Podría aprovechar para saber más de este lugar. La verdad es que sí. Bueno, ¿y dónde estamos realmente? Estamos en el Daria. A ver, lo supuesto. Así se llama el juego. De manera más precisa en el cuartel general de la guardia de él. ¿El Daria? ¿Pero qué es eso? El mundo de las feris. Creo que en tu mundo has oído hablar de nosotros. Nos mencionan mucho los cuentos y otras leyendas. ¿Intentas hacerme creer que soy hadas? Esto sí, se puede decir así. Sin embargo, tú no te pareces nada, campanilla. Me gusta esa sucre. Es que no sé cómo se llama esta sucre. ¿Me voy a llamar sucre? Decidme en los comentarios cómo se llama la protagonista de este juego. Gracias. Ja, ja, ja. Ella no era la única que se denombra en los cuentos de tu mundo. Peter Pan es más una novela que un cuento, pero en fin. Has hablado de la guardia de él. ¿Podrías hablarme un poco más de ello? La guardia se ocupa de todo tipo de conflictos y de los problemas propios de nuestro mundo. Mantenemos el orden y velamos por el equilibrio de la magia en el Daria. Parece complicado. No tanto. En la... ¡Oh, no sé hablar! La guardia de él está dividida en cuatro grandes secciones y todas las personas que has visto antes están en la cabeza de una de ellas. Me lo está... ¿Largando todo así? Si os he intentado sacar la información, lo estoy consiguiendo, ¿eh? Quizás estoy hablando demasiado, ¿no? No te estarás enterando de nada. Pues más o menos lo he entendido, creo. No somos retrasadas, compadre. Vamos a la herrería. Me has hablado de guardias hace un momento. Tengo curiosidad por el tema y me gustaría saber más sobre él. Sí, desde luego, con mucho gusto. ¿Qué te gustaría saber? Bueno, la verdad, todo lo que sepas. Ja, ja, es bastante complicado. No puedo explicártelo todo de golpe. Se puede decir que la guardia de él, tal y como te decía, está dividida en cuatro grandes grupos. Hasta aquí todo, ¿está claro? Sí, no me parece demasiado complicado. Espera, ahora llegaremos a eso. Inglosis, no hay muchas. Las guardias tienen una jerarquía. Como ya te he explicado, hay alguien a la cabeza de una de ellas. La primera es la guardia brillante. Es una guardia reservada para una cierta élite. Esta engloba personas más importantes del eje. Sus miembros se ocupan de dirigir las otras tres guardias. Y es donde estará Miko, ¿verdad? Y la persona que rige esa guardia es Miko. Ya debes saber quién es. Sí, es una de las personas cuyo nombre se me grabó. Ojalá, la verdad no parece una persona fácil, pero en el fondo es muy amable. Simplemente tiene un carácter difícil. Y una pregunta, ¿esta? O sea, Miko. ¿Nos la podemos ligar también? Es que aquí no hay logómetro, ¿no? No entiendo. No parece que vaya a hacerte cambiar de opinión. Bueno, ¿por dónde iba? Estabas hablando de la guardia brillante. Ah, sí, bueno, creo que ya te he dicho todo respecto a ese tema. Ven, sigamos buscando y te explicaré el resto por el camino. ¿Cuáles son las otras guardias? Me alegra ver que nuestro funcionamiento te interese tanto. Tras la guardia brillante, las otras tres están al mismo nivel. Simplemente tienen diferentes especialidades y diferentes misiones que corresponden a las altitudes de sus miembros. La guardia absenta está especializada en la alquimia. ¡Uy, qué guay! Y todo lo que a preparación de pociones se refiere. En ella podemos encontrar un género muy refinado de seres feéricos. Como por ejemplo, los elfos. O sea, el pelea azul. Vale. Justamente es un elfo el que se encuentra en la cabeza de esta guardia. Se trata de Ezarel. Ezarel. Tiene nombre de elfo, ¿eh? Ezarel. Ya lo has visto. Era el que tenía el cabello azul. Ah, sí, es el que me sorprendió antes. El mismo. ¿Y las otras dos guardias? Jaja, sigamos buscando la comida que el chico ha encontrado y te lo explicaré por el camino. ¿Esto es un mercado? ¿Podemos ir al mercado? Me has dicho que me contarías más. ¡Qué impaciente eres! Vamos a ver si has comprendido lo que te he explicado. ¿Te parece bien? Muy bien, entonces, ¿qué es la guardia brillante? La guardia que dirija a las demás. Entonces no me debería costarte trabajo comprender el resto. ¿Te crees que soy imbécil o algo? Claro que no, soy una buena alumna. O quizás es que yo soy gran profesor. Madre mía. ¿Y esa tirada de ficha? ¿Y su vida de ego que se ha hecho así de gratis? En todo caso, otra de los guardias de él es la guardia de la sombra. Está especializada en la exploración, se podría decir. Pero también está... Pero también de todo lo que está relacionado con la dispección e información. Qué guay, me gusta esta, en plan de espías. Sí, espías, qué guay. Me han contado que me gusta esta. Y al frente de esta se encuentra a Nibra. Nibra. Es que tienen nombres súper chulos todos. Es que nos pidió amablemente que recuperásemos en su lugar los pipirres robados. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo para olvidarme de él? Solo te queda explicarme cuál es la última guardia y lo sabré todo sobre el Daria. A ver, no todo. Nada de eso, solo sabrás un poco sobre la guardia de él. Nuestro mundo es demasiado grande y complejo para asumirlo de forma tan rápida. Ni siquiera todos nuestros libros de la biblioteca bastarían para contar todo lo que hay que saber sobre su historia. Exacto, tío. Que somos retrasadas, eh. Yo ya no sé cómo decirlo. Para terminar, la última guardia es la guardia obsidiana. Está formada por los miembros más fuertes de las especies del Daria y nada puede con ellos en combate. Vamos, los voy a reír. Prefiero ser espía ahí. Por si te lo digo. Paso desapercibida. Los dirige Valkion. Quizá no te has dado cuenta de que estaba antes, ¿no? No hablo mucho. Sí, sí, sí. Sí que me he dado cuenta de que estaba. Sí me acuerdo de él. Bueno, ya sabes todo sobre nuestras guardias. Ahora te sientes un poco menos perdida. Se puede decir así, pero aún no sé quién es ese... ¿Hama? Es el brazo derecho de Miko. Ah, creía que eras tú su brazo derecho. Se encarga de la seguridad del CG. Por eso, él era el encargado de encerrarte. Ya veo. ¿Y tú, Kero? ¿No es así? ¡Oh, recuerdas mi nombre! ¡Qué babies! Hemos venido. La verdad es que Kero es un diminutivo. Me llamo Kerosane. Kerosane. Vale. Y formo parte de la Guardia Brillante junto a Miko y Jamón. Me encargo de la biblioteca y todo lo relacionado con esta. Ese puesto te va con Marilla Ledo. Gracias. Ahora que lo pienso, no sé cómo te llamas. No pasa nada. Nadie necesita conocer el nombre de una criminal. ¿No es así? Madre mía. Nos largamos de mi patsunga y lo único que hemos hecho es entrar en un círculo de setas, ¿eh? No somos aquí los capos de la droga, ¿eh? No la tomes con nosotros. Solo hacemos nuestro trabajo. Lo sé. Me llamo Elia. Es un nombre muy bonito. Gracias. Ten cuidado. No vayas a perderte. No te separes de mí. Hemos atravesado una gran plaza antes de llegar a un lugar más tranquilo. Bueno, no hemos encontrado nada en el cuartel general, así que creo que el chico ha debido a esconderlo por aquí. ¿Los víveres? ¿Reaccionáis la comida? Alimentarse es bastante complicado para nosotros, así que no tenemos elección. Dime si los ves. Bueno, vamos a dejar aquí el capítulo porque se está haciendo bastante largo y ya lo seguiremos en el siguiente. Espero que os haya gustado este vídeo y, a ver, estoy empezando la serie, así que me gustaría mucho si lo apoyaseis con muchos comentarios y dándole a like. Y espero que os guste también el próximo capítulo. Y lo esperéis con ansias. Supongo que lo subiré la semana que viene, no lo sé, pero mi plan es subir un capítulo cada semana. Así que espero que os guste mucho. ¡Adiós!